PRODUCCIONES PEDAZO Vamos a iniciar de abajo para arriba para la banda, señores. ¡Vamos! Y queremos que todos baile y... ¡Hola! ¡Ya llegó el otro! Ya llegó nada más y nada menos. Para la gente bonita de aquí de Los Ángeles, California, tú eres el Lobo TV. Sí, tú eres el Lobo TV. ¡Vámonos a ver este tema sabroso para la banda! ¡Esta noche! ¡Nada más y nada menos! ¡Vamos a iniciar! Marandó. ¡Vamos a iniciar, dice! ¡Esta noche que baile! ¡Vamos a arrancar de esa manera que toda la banda se divierta! ¡Señor! ¡Oye! Yo soy la bomba Llegó el famoso pariente Pariente Jiménez Luis de la cumbia Vamos a iniciar Esa noche Que va a venir Vamos a iniciar Luis de la cumbia Sale Venga 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 Baila 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 Paso Esa noche desvive, sabroso, como sucia Esa noche en baño, sí, que ya no saco fecha Venga, baila, goza, goza, baila, 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 baila bonito Vamos a domicilio, vamos a domicilio Esa noche aquí luceamos, vamos, sabroso Venga, baila, goza, baila, 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 baila Chica, chica, chiqui, 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 chiqui Esa noche, vamos, sabroso, sí, señor Vamos Vamos a bailar, venga, chiquita, venga, chiquita Vamos a bailar, dice Y con la pata, puesta con su palo, sí Y con la saco, calla, la pato, to, to, to ¡Ah! ¡Oh! ¡Buenas! ¡Mis la cuña! ¡Escupe el medio! ¡Mi Sergio! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sueganle que suenan los papás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buenas las manos! ¡Buenas oídos! ¡Lejadillas! ¡Buenas oarina! ¡Buenas! 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 ¡Hasta México! ¡Venga! ¡Lleva en la ciudad de Puebla, sí Vamos a gozar, dice la cumbia, la cumbia, la cumbia ¡Cumbia esto, es una onda! Música 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 Ya llegó de los pelos azules aquí